¿No te ha llegado tu recibo de luz o quieres descargarlo pero no sabes cómo? Aquí te damos dos opciones. Antes de iniciar, ten a la mano los siguientes datos. El nombre del titular, el número del servicio que lo encuentras en la parte superior izquierda de algún recibo antiguo que tengas o en tu contrato con CFE, un número de contacto y prepara una contraseña que te sea fácil recordar. Como primera opción, puedes descargar e imprimir el recibo de luz desde el portal de CFE. Ingresando desde tu navegador en www.cfe.mx. Ahí te abrirá el portal oficial de CFE y oprimirás mi espacio. Te mandará esta página, deslizarás hacia abajo y darás clic en Regístrate. Y de nuevo, Regístrate. Ahí ingresarás tu usuario, una contraseña que te sea fácil de recordar o de ser el caso, anótala y guárdala muy bien. Ingresa también tu correo electrónico, lo confirmas, aceptas términos y condiciones, confirmas que no eres un robot y le das clic a Registrarte. De esa forma ya puedes consultar tus recibos y descargarlos. Si lo que ahora no quieres es registrarte en la página oficial, puedes descargar e imprimir tu recibo de luz desde el portal del gobierno. Ingresando a la página app.cfe.mx y te saldrá una página como esta. En nombre del servicio, escribes Comisión Federal de Electricidad. El número de servicio es el que viene en tu recibo que ingresamos al inicio del video. Si eres de Ciudad de México, tu LADA es 52, escribes tu número fijo, tu número de celular, tu correo electrónico, confirmas que no eres un robot y listo. Se te desplegará una lista con todos los recibos disponibles para esa cuenta. Seleccionas el que deseas, lo descargas y lo puedes imprimir. Espero que te haya servido este tutorial y puedes revisar el paso a paso en nuestro portal web www.datanoticias.com.